Hola, bienvenidos a este video donde vamos a ver y definir qué son los Crypto Wallets, ver qué tipos de Crypto Wallets existen en el mercado según el tipo de usuario que los quiere usar y finalmente vamos a explorar un poco a grandes rasgos qué nuevas tecnologías se vienen para mejorar la experiencia de los usuarios. Pero primero, para poder definir qué es una cripto billetera o un cripto monedero, también necesitamos saber qué es una billetera en la vida real, en la vida diaria de las personas. Y este básicamente es un objeto que se sirve para guardar cosas como tarjetas de crédito, de débito, documentos de identificación, licencias de conducir, por ejemplo, fotos o en verdad cualquier cosa que las personas quieran guardar ahí. O sea, en definitiva es un objeto que te permite guardar cosas importantes. Haciendo un simil a las cripto billeteras, también éstas te permiten guardar algo importante, una información valiosa. Y en este caso esta información valiosa es lo que te permite interactuar con una brucha. Al igual que como cualquier plataforma que usamos a diario como por ejemplo Instagram o Whatsapp o Facebook, para interactuar con estas aplicaciones necesitamos tener una cuenta. De la misma forma para interactuar con una blockchain necesitamos tener una cuenta. Entonces para explicar cómo funcionan las cuentas vamos a hacer una comparación con un casillero. Un locker compuesto de muchos casilleros que por ejemplo la pueden encontrar en una estación de trenes o en un aeropuerto. Entonces digamos que estoy en una estación de trenes y quiero adelantar un casillero. Voy al casillero, hago un pago para obtener el arriendo de un casillero por un día y me van a entregar una llave. Esta llave me va a permitir abrir uno de los casilleros. Digamos que es el casillero número 14. Entonces este casillero número 14 es visible para todos los que pasan por afuera del locker. Van a ver todos los casilleros inscribiendo en mi casillero número 14 que es el mío. Pero yo solamente voy a tener la llave, que es la que va a permitir poder abrir este casillero y poder entrar y ver las cosas que hay y por ejemplo, por supuesto sacar las cosas que hay. Entonces estos casilleros funcionan con una llave privada, privada porque solamente yo la tengo, y con una dirección pública, que es el número 14 y que todos pueden ver por afuera del locker. De la misma forma una cuenta blockchain funciona con una llave privada y una cuenta pública. Esta llave privada es la información de la que hablábamos antes que tiene que ser guardada por una criptowallet. Entonces, la criptowallet guarda tu llave privada, la llave privada del locker, para que tú puedas interactuar con tu cuenta en una blockchain. Y en este caso sería interactuar con tu locker número 14 y puedas poder acceder a todo el contenido que tiene este locker o todo el contenido que tiene tu cuenta en una blockchain. Y continuando con el ejemplo del locker en una estación de trenes, digamos que se me pierde la llave de mi locker. Yo voy a poder ir a la casa en donde compré o arrendé el locker por un día y ellos van a ser capaces de generar otra llave para que yo pueda entrar al casillero que había arrendado para luego sacar las cosas que tenía ahí. Entonces tenemos una llave maestra que puede generar muchas llaves que pertenecen a los casilleros individuales. Esto también ocurre en una cuenta de blockchain, en donde hay una llave maestra que genera múltiples llaves privadas y estas llaves privadas van a interactuar o van a acceder a diferentes cuentas en una blockchain. A la llave maestra la vamos a llamar frase semilla, que genera llaves privadas, que también se llaman llaves privadas en una blockchain. Y estas también van a generar direcciones públicas o llaves públicas. La frase semilla es literalmente una frase de 12 palabras que en conjunto van a permitir crear múltiples llaves privadas. Y estas llaves privadas son básicamente palabras de 42 caracteres en hexadecimal, que generan direcciones públicas que también son palabras de 42 caracteres de manera hexadecimal. Todo este proceso se genera a través de métodos criptográficos, que la verdad es que no es tan importante saber. Solo es importante saber que desde una frase semilla se pueden generar múltiples infinitas llaves privadas, que a la vez van a generar múltiples e infinitas cuentas en una blockchain. Existen dos grandes tipos de wallets. El primero son las llamadas cold wallets. El segundo tipo son las llamadas hot wallets. La principal característica de las cold wallets es que estas no tienen acceso a internet, entonces potencialmente nadie podría hackear tu cuenta y nadie podría tener acceso a la información de tu llave privada y la frase semilla. En cambio, las hot wallets sí tienen acceso a internet. Y además tú también le estás delegando la información, la frase semilla, a una aplicación externa para que ellas las cuiden y aseguren que nadie te las robe. Y algo muy muy importante de cómo funcionan las wallets es que estas tienen que ser de carácter self custodial. Esto quiere decir que solamente el usuario y nadie más que el usuario tiene acceso a la cuenta. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta en un banco, tú tienes tu clave, tú tienes tu email, tu clave y puedes acceder al banco. Y el banco también tiene tu cuenta, tiene tu email, tiene tu password. Entonces ellos también tienen acceso a esta cuenta. Si alguien hackea el banco, tienen acceso a tu cuenta. A diferencia de las cuentas en un banco, las cuentas en Instagram, las cuentas en Facebook, en una crypto wallet solo tú tienes acceso a tu cuenta, nadie más. Primero hablamos de las call wallets. La forma más fácil de que la frase semilla no esté conectada a internet de alguna forma y no te la pueden hackear es simplemente anotar las 12 palabras de la frase semilla en un papel y guardar esta información en donde sea, en una caja fuerte, en el closet, donde sea. Si es que nadie tiene acceso físico a esta información, nadie va a poder acceder a tu cuenta en una colección. El segundo tipo de call wallets y que se da un poco más seguro es las llamadas hardware wallets, que básicamente es un pendrive que contiene la frase semilla y además este pendrive no está directamente conectado a internet. Entonces nadie podría hackear y eventualmente entrar a tu cuenta. Y tenemos las hot wallets, que la verdad hay muchos tipos de hot wallets y cada vez se están creando nuevos tipos. Y en este video vamos a hablar de tres. El primero son las externally owned accounts, que son el tipo de wallet más básica que por ejemplo en Ethereum, Metabask y Rainbow tienen. También tenemos las smart contract wallets, que básicamente es utilizar un smart contract como una cuenta en Ethereum. Y finalmente tenemos las NPC wallets, que no necesariamente son de Ethereum y lo que hacen es utilizar la tecnología de multipart computing para poder almacenar la frase semilla de las cuentas. Las externally owned accounts, o EOA por sus siglas, son el tipo de wallet más utilizado a través de todas las blockchains. Y en específico en el caso de Ethereum, Metabask por ejemplo usa este tipo de wallet, de cuenta. ¿Y por qué? Porque es la forma más fácil de guardar una información. Lo único que tienes que hacer es guardar la frase semilla y la llave privada. Y además obviamente también la wallet tiene que tener la capacidad para poder firmar transacciones y poder hacer todo tipo de selecciones con una blockchain. Pero este tipo de wallet tiene un problema muy grande, ya que si pierdes la frase semilla y la llave privada, pierdes acceso total a tu cuenta. Y no hay forma de recuperarla, ya que Metabask o Rainbow que tienen este tipo de cuenta, nunca tienen acceso a tu frase semilla. Entonces no hay forma de recuperarla. No hay forma de recuperar tu cuenta como lo hace Instagram, por ejemplo. Que simplemente es enviar un mail y te enviar una clave de vuelta. Eso no ocurre en la cuestión. Entonces, las externally owned accounts son las más fáciles de usar, ya que tienes tu llave privada y de hecho la puedes poner en diferentes wallets. Puedes poner tu llave privada en Metabask y después cambiarla a Rainbow y va a funcionar igual. Pero no hay recuperación de la cuenta. Entonces se están generando nuevas tecnologías, como por ejemplo, las multisit wallets. Este tipo de wallets funciona principalmente en blockchains que tienen la capacidad de tener smart contracts. Un smart contract es básicamente un pedazo de código o un programa que vive en una blockchain y que va a responder dependiendo de que está escrito en el programa. En este caso, este programa permite que múltiples llaves privadas, o sea, múltiples cuentas en una blockchain, puedan en conjunto tener una cuenta y tener fondos en un smart contract, que es este programa. Entonces, básicamente lo que tú haces para tener una multisit wallet es, por ejemplo, juntarte con dos amigos más. Tienes tres claves, tres llaves privadas que interactúan con este smart contract. En donde, por decirlo así, una de las reglas es que al menos dos de estas tres personas firmen una transacción para que esta transacción sea válida y el smart contract ejecute una transacción. Entonces, digamos que vamos a enviar una transacción con mis dos amigos, pero ellos no quieren firmar la transacción porque según ellos no quieren, simplemente no quieren firmar la transacción. Entonces, yo solamente no voy a poder utilizar los fondos del smart contract. En cambio, si yo con un amigo decidimos enviar fondos desde este smart contract, desde esta cuenta, y los dos firmamos las transacciones, el smart contract va a ejecutar esta transacción. Este es un tipo de wallet un poco más complejo y necesita un poco más de conocimiento técnico para poder utilizarlas. Y además también necesita generar un programa, enviar un programa que se ejecuta en la blockchain. Y eso también tiene un poco más de complejidad técnica para los usuarios. Y sobre todo para los usuarios nuevos de las blockchains. Y un ejemplo de este tipo de wallet en Ethereum es GnosisSafe. Que te permite conectar diferentes wallets, diferentes llaves privadas de metabask, por ejemplo. Y entre ellas interactuar con un smart contract que es el que en definitiva es tu cuenta de una brucha. Y finalmente tenemos las MPC wallets, Multipart Computing Wallets. Que lo que hacen es básicamente tomar la frase semilla, o tomar una llave privada, dividirla en diferentes partes. Por ejemplo, la frase semilla dividirla en 6 partes. Cada parte va a tener dos palabras. Y estas 6 partes van a ser guardadas en diferentes servidores, en diferentes lugares. En donde ninguno de estos lugares tiene acceso a la información completa. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una frase semilla dividida en 6 partes, guardada en 6 servidores. Si un potencial hacker entra al servidor número 1, solo va a poder tener dos palabras, de las dos. Entonces, no va a poder tener acceso a tu cuenta. Si otro hacker entra al servidor 1 y al servidor 6, solamente va a tener cuatro palabras, no va a poder acceder a tu cuenta. Entonces, este tipo de wallets tiene una seguridad mayor anti hackers. Pero lo más importante que tiene este tipo de wallets, es que también permite la recuperación de cuentas. Cuando hablábamos de las Externally Owned Accounts, la frase semilla solo la tiene el usuario, en su teléfono o la extensión de MetaBask. En las NPC wallets, la frase semilla va a estar almacenada en diferentes servidores. Por ejemplo, Coinbase tiene este tipo de wallet en donde guardan esta información en diferentes servidores. Y que permite a los usuarios decir, oye, se me perdió mi teléfono. Entonces, Coinbase, quiero mi frase semilla de vuelta, quiero mi cuenta de vuelta. Y Coinbase lo puede hacer. Y esto es lo que para mí es lo más importante de las Externally Owned Wallets. Permiten una recuperación de las cuentas a los usuarios. Y no necesitan que los usuarios sepan que es una frase semilla o una llave pegada. Simplemente se conectan a la wallet y Coinbase o cualquier servicio proveedor de wallet hace servicio. Y además, con la premisa de que Coinbase no va a acceder a tu frase semilla completa. Y eso es lo más importante, observar el concepto de Self Custodial. Que es que solamente los usuarios tienen acceso a su cuenta y nadie no. Bueno, y llegamos al final de este video. Vimos al principio que era una billetera. Definimos bien qué es una crypto wallet y cuál es su principal función. Que es el cual la frase semilla y las llaves pegadas. También vimos a grandes rasgos los grandes tipos de wallet que hay. Que son las Cold y Hot Wallets. Y nos metimos un poco más. Pero igual a modo muy general de los principales tres tipos de Hot Wallet que existen. Las Externally Owned Accounts. Que son el tipo de wallet más popular. Que usa Metamask y Rainbow. Las empresas donde yo he estado trabajando en los últimos años. Multiseed Wallets. Y los MPC Wallets. Que en particular. Y personalmente. La verdad es que creo que es el futuro. De cómo van a funcionar las cuentas en una blockchain. En cualquier tipo de blockchain. Y nada. Estoy muy detectado a su desarrollo. Así que eso. Espero que les haya servido. Y probablemente vamos a tener más videos explicando cada uno de los tipos de Wallets. De forma más particular. Y viéndolas cómo funcionan internamente. Espero que hayan aprendido algo. Y muchas gracias por llegar hasta esta etapa del video. Eso. Nos vemos.